Yo no sabía Quinto, quinto Ay, Dios Eso Eh, 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 eh Línea Romero La altura Ayer la línea De la baile Ayer Santiago Yo no cansé Yo no bailé Yo no bailé Yo no bailé También gocé Ay, con Moreno Yo no gocé Y con Mori También bailé Y yo no sé Y como es Yo no sé Quero bailar, bebé Y con Mori 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 Xen Y con Mori Y con Mori Son mi trompeta, son la trompeta Son mi trompeta, son la trompeta Son mi trompeta, son la trompeta